26 servidores policiales de Santo Domingo de los Sácheras fueron ascendidos al inmediato grado superior. En medio de una emotiva ceremonia desarrollada la mañana de este jueves, el comandante de la subzona de policía, Roberto Padilla, motivó al personal policial a continuar destacándose con su labor en la provincia. Y para los que se quedan, porque es un orgullo inmenso ver la sonrisa de su familia, compartir estos momentos que se dan cada cinco años, pero por su merecido esfuerzo. En el acto estuvieron presentes familiares de los servidores policiales ascendidos. Esposos, hermanos e hijos se mostraron orgullosos de la labor que realiza la institución a favor de la seguridad. Orgullosos de haber cumplido con nuestros familiares que están ascendiendo para servir a la ciudadanía cada día de una manera mejor. Estoy aquí acompañando a mi hermana. Durante esta jornada también se desarrolló la ceremonia de despedida de servidores policiales que luego de haber cumplido su tiempo de servicio en la institución, se acogieron al retiro voluntario. La trayectoria de este personal fue destacada, pues durante años los servidores incluso sacrificaron su tiempo en familia para cumplir con sus labores en diferentes áreas y ciudades. A los servidores policiales que supieron brindar su servicio a lo largo y ancho de la patria durante todo este tiempo, donde han sacrificado a su familia para brindar la seguridad y protección a nuestra ciudadanía. Agradecemos. El personal policial en servicio pasivo recibió de las autoridades placas de reconocimiento por toda una vida profesional en beneficio de la institución y de los ecuatorianos. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.